Bien, por la ventana podcast, de nuevo, en vivo, de nuevo, en vivo, Justin, o Justín, no sé, porque no se sabe, leake, leake preventivo, y a ver si aquí en la intro nos vuelven como a poner el chiste con mejor respuesta del público, que yo creo que eso es un error, yo creo que eso es un error, pero bueno, vamos a verlo, ¿le he dado leake? Sí, ¿tú le has dado leake al mío? Se me está volviendo loco esto, tío, por favor, para, ¿tú le has dado leake a mi vídeo o no? Yo te recomiendo que se lo dé, la verdad, estamos aquí en Navidad, un regalito, bueno, pantalla completa, Tío, parece que están en un cumpleaños, ¿no? Las mesas y las sillas, así. A ver... ¿Cómo está la gente de Palmira? ¡Buenas noches! ¿Qué tal es Palmira? ¿Qué hay para hacer en Palmira? ¿Cómo un atractivo turístico de Palmira? Cali. Cali. ¡Cubrelechos! ¡Cubrelechos! ¿Cubrelechos? ¿Los helechos? Es como un motel, ¿sí? ¿O qué? ¡Aaaaaaah! Un chongo. Uf, no llevamos ni un minuto y ya ahí me perdieron, ¿eh? Oye, parece que están actuando para un cumpleaños, ¿eh? Esa sala es medio rara. ¡Los helechos! ¿Qué va? ¿No está pasando nada? Estamos buscando las historias serias. A la gente que no le pregunta es como, ¿qué? ¿Usted qué conoce del valle? Como, no, pues, Pedro el perico. En Palmira, ¿cómo? ¿Qué? ¡Epa! Vea, en Palmira, además de los helechos, tiene que haber algo. ¿Elías? ¿Es otro puteadero? Hay bastantes puteaderos. ¡Dos! ¡Dos! ¿De verdad? ¿Solo son dos? Ese piro sería pasar culiando ya. Vale, quería llegar, quería tener la buena, ¿no? El buen pensamiento, ¿no? La buena intención de pensar que un chongo no era lo que me estáis diciendo, ¿qué? Pero no, no hay manera. La verdad es que tenéis mil millones de formas para decirle a ese tipo de servicios, ¿eh? Cada stream aprende uno nuevo. ¿Cómo es un hombre? Oiga, Rubén, ¿a qué se dedica? Comercio. ¿Comercia? ¿Qué comercia? Pablo Escobar, también comerciado. ¡No, sí, claro! ¿Rubén, qué comercia? ¡Es una estrona! ¿Y qué vende? Cosas. ¿Y a quién se lo vende? A clientes, ¿no? El amigo, joder, el más parco en palabras. ¡Rubén, mata, mata! Hasta que llegue la policía. ¿Qué comercia, perro? ¿Qué comercia? Felipo. Don Rubén, ¿con quién viene esta noche? ¿Cómo es su nombre? Felipe. Oiga, Felipe, si la gente de Bogotá lo está viendo en este momento, ¿qué hay para hacer en Palmira? En Palmira, nada. ¿De verdad no hay nada que hacer, güey, vos? Sí, el museo, el museo. ¿El museo? ¿El museo es otro puteadero, mal padre? Sí, el museo. ¿O sea, el museo de la caña? Parece un puteadero, pero de manes, ¿no? ¿Hay gente que se trabaja en Palmira? Estas señoritas tienen cara de que sí, debería preguntar. ¿Hace cuánto estás haciendo fentanilo, no? Fentanilo. No, mentira. Un poco de la... Le enfocamos y la vía así todo. ¿Te gusta tomar? Cóctel de vez en cuando. Cóctel de vez en cuando y de re borracha, ¿no? Sí. Cóctel de vez en cuando para la estrella. Soy una tomadora social, lo que pasa es que soy muy social. Oye, ¿Palmira dónde está, tío? Félix, ¿qué tal, Camilo? ¿Palmira que está cerca de Bogotá? No, cerca de Cali, ¿no? Porque han dicho, lo mejor que voy a hacer en Palmira es irse a Cali. Intuyo que estará cerca de Cali. ¿Alguna persona en Palmira que tenga alguna experiencia que le haya pasado alguito con drogas? Uy, tenemos una mano aquí levantada. Perrito, ¿cómo es su nombre? Justin, ¿cuál es la historia? Bueno, mi historia no tiene nada que ver nada con drogas, sino con un aborto. Entonces, ¿por qué han levantado la mano cuando han dicho con drogas? Si no tiene nada que ver. Al lado de Cali, Palmira es re lejos. A ver, yo puedo entender que cuando pregunte tema de cambio o tal, haya controversia. Pero, hermano, si yo pregunto dónde está Palmira y uno me dice al lado de Cali, ¿cómo es posible que luego otro me diga ese re lejos? Es cerca, ¿no? Es cerca de Cali, no entiendo. Al lado, al lado, vale, vale, vale. O sea, usted es adicto a abortar. ¿Cómo así, huevo? O sea, eso fue hace como en el 2017, más o menos. Yo salí con alguien y esa persona me mostró la prueba de embarazo. Y me dijo que había abortado, pero el año pasado entré al Facebook de ella, vamos a revisar, y tiene una niña más o menos de tres años, cuatro años. ¡Hueve! ¡Puta! Nunca tuve como la fuerza de escribirle si sí era o no. Nunca tuve la fuerza de ser responsable. ¿Alguien de la parte de atrás del público que tenga alguna historia que contarnos? Perrito, buenas noches. ¿Cómo está? ¿Cómo es su nombre? Camilo. ¿Qué más, Cami? ¿Cómo está? Bien, bien. Bueno, mi historia se va... O sea, es la reencarnación de Canservero, ¿no? Un poco. ¿Cuántas chicas en el chat? Pues estaba por ahí nada tanto y no sé si andaba a Caroncha también por ahí. Es como Soacha en Bogotá. Es aledaño. Vale, vale, vale. Estaba prácticamente en un accidente, saltando lazo. No, miren, 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 miren. No, ese piro ya nadie le va a creer. Ese piro habla de un aborto y no me caí jugando lazo. Ahí va, ahí va lo de eso. Ya, saltando lazo me hice una fisura en el cráneo, estuve dos días en coma, perdí un oído total. O sea, no escucho por un oído. Y pues aquí estoy contando la historia. Esa es mi historia de vida, de vida. La puede contar, pero no la puede escuchar. O sea, ¿pero usted lo escucha por un oído? No, señor. ¿Por cuál? Por el derecho. Bueno, piñen, tenemos a una persona que abortó. Luego una persona que se cayó jugando lazo. Y no tiene un oído. Busquivo no, no tiene un oído, ¿no? Perder un oído, repaida, sí. Pero perderlo jugando lazo, repaida. Yo siento que tengo un instinto, bueno, para escoger personas. Vamos a escoger a alguien del público. Oye, ¿qué es el juego del lazo? ¿Alguien sabe cuál sería el nombre equivalente aquí en España? Porque seguro que hay alguno. Buenas noches, ¿cómo está? ¿Cómo es su nombre? Bien. ¿Qué más, Miguel, cómo está? Bien, bien. Perro, ¿qué es esa historia que tiene que contarme? No, padre. Usted sabe cuál tiene que contarme. No, no tengo historia para contar. ¿Y qué pasó? ¿A qué se dedica? Soy abogado. ¿Es abogado? ¿Y usted me va a decir que no tiene una historia que contar, perro? No. ¿Pero qué tipo de abogado es? Servidor público. ¿Un caso que lo haya marcado, que usted recuerde? No, pero es que realmente... ¿Un piro que abortó en el hecho? No, eso es de... Relaciones de la gente, intrafamilia. ¿Qué le dan en la jeta y tal? No, cuando terminan en muerte. Es que es un abogado, marita. Claro, es que se puede embalear duro igual, ¿no? Y más por el cargo. ¿Por qué? ¿Qué cargo tiene? Yo soy secretario. Ah, bueno, 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 bueno. El mío se va a trabajar sin ser otra vez, pero unos tacones. Yo siento que un abogado puede ser una muy buena opción. ¿Usted quiere escuchar el del aborto? ¿El lazo? ¿El lazo? Gracias, abogado. Dios lo bendiga. Lazo, saltar a la comba, saltar la cuerda. Vale, 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 vale. Espero el abogado tiene una... Jue de puta, ¿no? Amigos, yo creo que todos estamos de acuerdo con la decisión. Fuerte el aplauso para el señor Justin, el primer invitado de Por la Ventana. ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! Justin, bienvenido a Por la Ventana Podcast. Bien, pues, bien, pues, siéntese. Póngase aquí el micrófono, ¿listo? Bueno, bueno. Abórtame esas ganas, abórtame esas ganas. Cuando estuvo con el enano, ¿se protegió? No. ¿Y ella sabía? Sí. Ella era una compañera del colegio. Vamos como en novenos. ¿Qué? Pues, ella era mayor que yo. Yo tenía unos 16 años y ella era 20. ¿20? ¿El noveno, Ñero? ¿Pero era la profesora o algo así? No. ¿Tú me estaban en novenos? Sí. O sea, yo he perdido cuatro años. La verdad, esa historia nunca le he contado a nadie. Esa primera vez que la cuento. Ni a la niña. Y no sé, tenía como esas ganas de contarlo. Y dice, pues, ya pasó mucho tiempo. No, no, no. Que tenga ganas de... Que tenga ganas de contarlo, sino de ser papá. No, no. Es que a mí siempre me ha parecido algo muy fuerte como proponerle a una mujer. Oye, que unos huevitos y después vamos a abortar. No, bueno, qué es eso. Uno como propone una decisión tan dura como esa. Ella fue la que me dijo que ya iba a abortar por ella misma. Es que claro, el noveno, usted le dice, vamos a hacer papás. Y si te más le dicen, no, pues yo, yo me encargo. Bueno, todo bien, encárguese. Pero usted, ¿cómo no va a ir, huevo? No, porque ella vivía por allá, por la buitrera. Entonces, pues yo... ¿Qué es la buitrera? Es como un pueblo, como en Soacha. Ah, no. Además, qué bonorrea, qué se llame, la buitrera, ¿no? La buitrera, sí. Sí, es bonorrea. Era la buitrera. Sí, marica, no nos traen las cigüeñas y nunca llenadas. La leche en polvo se la azopla en los pinoyos. ¿Usted cree que esa niña es suya o no es suya, ñiga? O sea, la verdad. Sí, es que tiene como rastros. Sí, ajá. La niña es peita, marica. Vamos avanzando en la historia, ¿verdad? Usted se entiende por completo. Usted, o sea, la señora le dice, ya aborté. Sí, o sea, ella me muestra una foto que está dando una clínica. Supuestamente. Pero, mamá, no cambia. Pero. Si una niña me dice, no, yo voy a abortar, todo bien. Uno, pues, va a la compa. Es lo mínimo que uno puede hacer, juego. Claro, pero es que el man tenía 16 años, marica. Es que, claro, y se llama Justin. Sí. Sí, 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 sí. Pero desde tres años usted la estaría por Facebook, ¿cierto? Y, pues, entra y tiene nomás una niña. Y tiene más o menos cinco años. O sea, tiene la edad que podría llegar. Podría llegar a ser. Pero, por ejemplo, ¿qué rasgos comparte con su merced además de ser bíbeda? Eh, de pronto el color de piel y los ojos. El color de piel, eh, bueno. ¿Tiene ojos de mentirosa? No, yo a ese piro le creo, huevo. ¿Usted terminó 11? Sí. ¿Seguro? No, pues, le preguntan, le preguntan, huevo, le preguntan. Es una pregunta genuina, sí. Porque es que el piro hace una suma así, no, pues, yo la conocí, el 17. No, es niña es mía, es niña es mía. Sí, terminó 11, pero no transición, marica. ¿Le ha preguntado a ella como, esa niña es mía? No, no he tenido la... Y yo sé que es saliendo esto en YouTube. Lo más probable es que me haya visto. Ah, pero lo más probable es que ella lo vea. Sí, obvio. Te maté a este güey. ¡Qué buena! ¡Qué buena! Ahí hay un abogado. ¿Cómo es, mami? Hay que ser muy juenta. Que le esquiva en ese momento. Llamarla, güey. Ya, lo voy. ¡Qué buena! Antes de adelantarnos y todos queremos que la llame, ¿no? Pero a lo mejor, ¿ves que pa' qué la va a llamar? Ustedes después de tres años que no, que vamos a ir a parchar, no, güey. ¿Qué hay pa' abortar? No, marica. Abortí con miedo, sí. Creo que hace un año más o menos, año y medio, yo me la encontré en el centro. Y pues ella me vio, no estaba con la niña, pero ella me vio y como que... Pasó a la calle de una... Sí, pasamos y no nos hablamos ni nada. Y eso quiere decir, esa es su prueba de que no es el papá. Si yo fuera el papá, me habría hablado. Son las pruebas de, bueno, si llueve en dos minutos, yo soy el papá, güey. Me salve de esto. ¿Usted todavía vive con sus papás? Con mi papá. Con su papá. ¿Y su mamá? Mi mamá vive en España. Ay, pero también lo abortaron. Lo cierto es que tener un hijo es una inversión muy hijo de puta, güey. Sin joder eso, ay, que saltó las... No, no, una inversión. ¿Programación? ¿Usted qué cree que pase cuando estos salgan en YouTube? ¿Cree que lo van a buscar? Sí, van a buscar mi familia, yo creo que... Pero si lo ignoraron en el centro, ¿por qué lo va a buscar por YouTube? No, no, porque... No, y... La verdad, no... No, no quiero... Marica, este... Así es como abortar. ¿Alguien ha abortado esta noche? Pues no esta noche, la verdad. O sea, de los que están... No le digo un mambo, no le digo... ¿Alguien? Está muy chistosito, ¿no? ¿Cómo es tu nombre? Caterine. Cater, ¿alguna vez se te pasó por la mente abortar? Pues yo fui mambo muy joven. Muy joven. Y si el papá de mi hijo, el juez, me dijo que abortara por... Uy, mal parido. O sea, el man te dice como, ¿vamos a abortar? Tú le preguntan. Me dijo simplemente que no quería tener hijos. O sea, él ya tenía una niña. Y pues cuando supo que estaba embarazada, pues me dijo que tenía que abortar. ¿Qué le dijiste? Obviamente le dije que no, yo estaba en el colegio todavía. ¿A qué le fuiste mamá? Joder, pues no sé. No sé si estar en el colegio todavía y que sea... Obviamente no tenía que abortar. Era a lo mejor la respuesta más lógica, ¿eh? No sé, a ver. A los 17. Y él era mayor que yo. ¿Y que era papá en su chita? O sea, en algún momento... ¡Ey! ¡Habla a nivel 1! Tío, digo lo mismo, ¿eh? Yo no sé qué pensaréis, pero yo creo que eso no lo deberían meter en la intro, tío. Porque ya se ve venir, tío. Y se pierde un poco, ¿no? La fuerza de la sorpresa del momento. Se le iba a putar con una osco toda incómoda, ¿no? Algar. Cuando estabas en embarazo, ¿pensaste en las repercusiones de ser mamá? Sí, obviamente lo pensé, pero... Pues yo crecí prácticamente sola. O sea, mis papás estaban por fuera del país y entonces yo estaba prácticamente sola con mis hermanos. Y simplemente pues no dije nada. Yo seguí con mi vida normal. Hasta que un día me desperté en el hospital. O sea, realmente yo estoy viva de milagro. Porque medio... Todos queremos escuchar a la llena, este hijo de puta, ¿no? ¡Venga, venga, vamos a decirlo, abortenlo, abortenlo. ¿Listo? Listo, como... Un segundo, un, dos, tres... ¡Abortenlo! Amigos, fuerte el aplauso a Justin. ¡Felicita! 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 Bueno, a ver, realmente había terminado ya, ¿no? Su historia, la había contado. Menos mal, porque... Bienvenida, bienvenida a Cate, fuerte el aplauso a Caterin, que... ¿Cómo? Venga, yo me Justin, pille, tenemos un bono de descuento. ¡Para el lazo! ¡El del lazo que no, hijo de puta! Un regalo de este de brujo, que es una inmobiliaria aquí en Palmira, para que le compre una casa a la niña, ¿viste, papá? Amigos, fuerte el aplauso a nuestro promotor, muchas gracias. La buena, Justin. Cate, bienvenida. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Oye, muy bueno, reacer mamá tan pronto, o sea, ¿te costó? Fue más como por el miedo a sentirme sola. ¿Cómo se llama tu hijo? ¿Sí? Hanner Andrés. El papá de Hanner. ¿Qué? Este hijo se llama Justin Andrés. No sé por qué se llama Hanner, ¿qué significa Hanner? Yo quería ponerle Andrés por su significado. Yo pensé que yo siempre quería tener una camioneta Hanner. Pero Andrés, ¿qué significa, Katerine? Hanner es... Ha dicho Andrés, ¿no? Pero es que hay nombres que tienen significado, pero digamos... Pues es que yo primero que se llame Hanner, imagínate un Justin, o sea... Cuidado, eh, cuidado. Claro, Hanner no aborta, por ejemplo. Hanner no aborta. No, ese niño Hanner no se deja abortar, mero. Ese niño, no, no. Ay, las pizzas y las doblas. Oye, una pregunta. Cuando fuiste mamá, ¿él estuvo en el parto? ¿Hanner? ¿El bebé? El bebé, sí. El papá, el papá. El papá. ¿Y tú no querías que él estuviera en el parto? Voy a contar lo del parto. Y es que hay algo que se llama eclancia. Es cuando tú convulsionas y quedas, pues, inconsciente. Convulsioné y estuve en coma. Y me hicieron una cesárea de emergencia. El niño nació siete vecino. Yo me quedé, me reanimaron. Y créeme que es muy cierto que el túnel y la luz existen. ¿Y tú qué viste? O sea, ¿viste la luz y una voz que te decía? Hanner, Hanner. No. O sea, puede ser muy chistoso, pero mira que sí. Yo escuché que me decían, no me dejé solo. Y era, pues, mi hijo. O sea, era como... Ya sabía hablar. Y ya cuando desperté. O sea, no me dejé solo. O sea, ¿cucha, ve lo mío, mamá? O sea, ya ahí, mamita, más arriba. ¿Somos ámaros los quesos, ¿no? Sí, 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 sí. No. ¿Cuánto tiempo estuve sin coma? Desperté a los dos días. ¿Y el niño? Estaba en incubadora. ¿Y cuánto lo tuvieron ahí en incubadora? Pues Hanner fue un niño muy fuerte. Él sigue allá. Él sigue allá. Un periodo de 15 años así, ya como... Sí. Alzando pesas. Este güero es muy fuerte. Si alguien que está viendo este programa y que tenga en la mente, o que se le ha cruzado el pensamiento de abortar, que tú que fuiste mamá y tomase la decisión, ¿qué le dirías? Un consejo muy sincero que yo le doy siendo mamá, si está en sus manos, decidir no ser mamá, no lo sea. Claro, claro. Es difícil, es muy difícil ser mamá, o sea, es difícil. Pero, pues el amor, o sea, yo lo vi al niño y pues ya obviamente me hice cargo. Me terapiaron demasiado en el hospital. Déjelo, usted está muy joven, pero pues yo no, no, él es mío, es mi decisión, yo me quedo con él. Yo no, deme dos, deme dos, se llevó dos. Qué chica tener la decisión y también el carácter de poder tener un hijo, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, amigos, fuerte el aplauso a Cateri. Mi amor, muchas gracias. Hay gente que dice, ay, no tengo nada que decidir y pillen eso, güero. Es que las mujeres sí aguantan más, ¿no? Tienen unos hombres todos débiles. Esa mujer que tuvo que decidir si iba a ser mamá, entró en coma, vio la luz, yo te pido, no, güero, no te peguen calzantándolas. A ver, al deslazo lo van a crucificar hoy. Sí, soy marido, soy marido. Cuenta, miedo. Oiga, pero que tal sea una muy buena historia y no lo estemos perdiendo, hay una muy buena historia. Solamente porque el señor Davis Cortés lo ha pedido. Fuerte el aplauso a Camilo, alias El Sordo. Vamos a decir El Sordo. ¡Toma la pausa El Sordo! Cerrito, vea, en sus manos está que esta historia... Me ha dicho cálleme la boca, ¿sí me entiende? ¡Cami! ¡Cami, te la verga el mío! ¡Cami, bienvenido! Estaba claro, era o no escucha o aparte de Sordo es mudo, claro. ¿Cómo es su nombre completo? Camilo Guerrero. ¿Camilo Guerrero, a qué se dedica? Yo soy licenciado en Educación Física. Mi historia básicamente como la resumí, o sea, estaba saltando lazo, me caí, bueno, pero... El profe de Educación Física, ¿eh? Espereco, comienzo así, eso, pregúntame por qué. Listo, vamos a preguntarle, ¿listo? ¿Por qué una historia tan de mierda? ¿Vamos a preguntarle? ¿Vamos a preguntarle? ¿Vamos a preguntarle? ¿Vamos a preguntarle? ¿Ese día qué pasó? ¿Usted se levantó? Primero que todo, yo tenía siete añitos. ¡Ahhh! Ese día era Educación Física, me acuerdo mucho que era un viernes, entonces ese día mi mamá me mandó con los zapatos diferentes, o sea, los de salir, por así decirlo, para que no jugara a fútbol. Pero, ¿cómo así que zapatos diferentes? Los converse que uno usa para Educación Física, no, y no uno más bonitos, pues, ya me dijo, si usted va con eso y juega con eso, es que usted lo acaba y no es zapato. Y yo sé cómo era de feo, ¿no, güedón? Que usted se vea rechimba con cero zapatos y luego tenía que quitárselo así con cuidado. Eso, sí, exacto. Ponerse unos zapatos de mierda así, abortados, zapatos abortados. Para ese tiempo, esa película, esa famosa jump, bueno, yo comencé a saltar lazos. Barcerón y cueputalazo, o sea, era gruesísimo ese marica. Entonces, saltando, saltando y baila, parce, o sea, me fui con los dos pies. Y ¡PAM! al piso, de una. De un oído. Y yo me paro, güedón, todo drogo. Ah, pues todo drogo, no. Todo loco. Sí, o sea, ahí, ahí. Y desde ahí, tengo un pitido en el oído que hasta el sol de hoy puedo decir que lo sigo escuchando. Yo me paro, güedón, y yo pues pienso que una caída normal. Yo listo, me... Estamos pa' delante. Cuando me paro, paro otra vez. O sea, yo me acuerdo que yo caí desplomado y comencé a sentir como... Líquido por el oído. Todo el mundo, no, güed, puta. No, le dio clansia, clansia ayer. O sea, un peruente confundido. ¡Rampió fuerte! O sea, en mi inocencia, yo me imaginaba en la noche en mi casa comiendo. Pues, ¿sí me entendés? O sea, con el pitido ahí. Y yo ya sabía que estaba chorreando. Era sangre. Ok, ok, ok. Ya la sangre. Entonces, no. Baila. Pa' Cali. Y se tiene que llevar en ambulancia porque este más se puede morir. Bueno, entonces me llevaron para Cali. Ya, y yo como que no, güed, puta. Yo hoy no llego a la casa. Y dije, yo, yo, yo. Yo bailo. Pero valga, es que uno de niño cree que es breve, ¿no? Como que dice, no, voy a llegar, todo bien. No, baila. Para aparecer, para responder por mí. Todo va a ser bien. Mi papá, Justin, va a venir. Ah, no. Yo me acuerdo que pase el peaje y mi mamá me comenzó a pegar en la cara porque ya baila. O sea, ya me estaba yendo, literal. O sea, la familia debía muchos meses de BS, ¿sí me entendés? No habíamos pagado. Entonces dijeron, no, no lo vamos a atender. Y un médico salió y mi mamá dice que es el ángel. No, pues mi mamá es muy creyente. Entonces salió y dijo, no, entre lo que yo respondo por el niño. Lo que me hizo este hijo de puta. 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 Entonces estuve, no sé, tres, cuatro días en la clínica. Ya me dieron de alta. Me tenía que quedar en Cali. Ok. Sí, por si cualquier cosa. Y mágica, yo acuerdo tanto que el médico le dijo, si el niño llega a tener dolor de cabeza. Si el niño se puede saltar lazo, no lo es. Si al niño le llega a dar fiebre o le duele la cabeza, es muy probable que empeore la situación. Uy, se re feo. Se re feo cuando usted le dicen, o sea, porque si usted escucha, me pasa lo mismo. Escucha, va. Mamita, sí, ¿saltando lazo qué? No, yo perdono la pierna. Ha pasado algo que el doctor le decía, mamita, si el niño comienza a abrirle la pierna, tenemos que volverlo a perar. O sea, si me tiene que volver a operar, no va a quedar acá, ya. Ah, sí, sí, exacto. Si me haré la cabeza, mi pueputa va a decir que me haré la cabeza. Cuando me empieza a abrir la pierna, yo diría, no, como no. Ay, ese pu... El médico de paso no fue el que me ayudó, el que ayudó a mi mamá y eso. Le dijo a mi mamá que eso se podía tratar, o sea, operar, pues, cuando yo fuera adolescente. No, ni mierda. Si yo fui a los 15 años y no, papi, eso era ahí mismo. Ah, pues... Y entonces ya... Ah, qué, qué pesar de... No, mentí, parce, yo me río, güey. A veces me hablan por aquí y yo, papi, por ahí no escucho, por acá. ¿Sí me entendés? Ya, parce, yo me acuerdo una vez, pues sí puedo contar aquí. Obvio. Una vez estábamos en un hijo de puta parcial, madre. Con un socio. Y el hijo de puta le toca a este lado y a mí a este lado. Y el hijo de puta hable y hable y hable. Sí. Yo no sabía, yo no escuchaba ni mierda. Me tocó decirle, papi, yo no, yo no escucho por ese oído, güey. Es que no, pues puta, ¿por qué no te hiciste acá? Y ahí me dijeron, ahí me colocaron pocillo. Sí. Ahí me... ¿Pos colocarse pocillo qué es, tío? Pocillo. O sea, ¿usted sigue escuchando el pitido? Sí, siempre. De hecho, güey, yo me encontré, conocí a alguien que perdió un oído y de una le pregunté, padre, ¿se escucha el pitido? Y me dijo, sí. Ah, una taza. Vale, vale, vale. Ok, 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 ok. Oye, los pitidos esos que se escuchan en el oído se dice acúfeno, ¿no? ¿Un acúfeno? ¿Acúfeno? ¿O acúfono? No, acúfeno. ¿No? Creo que es. Ya, ya, que lo apodaron taza, vale. Sí, 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 sí. ¿Qué? ¿Qué? Claro, ya, ya. Sí, sí, sí. A ver por este audio que es que no esté dando escucha. ¿Se mandaría a poner esos micrófonos? No. Audífonos. Eso sí me parece discapacitado, güey. Pues digo, digo, no sé. Digo yo desde niña. En este momento toda la gente que tiene aparatos le va a botón. La gente comenzó a darse cuenta porque usted me acaba de hablar y yo comencé a correr la cara inconscientemente, ¿me entiendes? Claro, como que si ya hay movimiento. No, pero así tampoco. Marica, o sea, es como que, Marcia, hábleme, o sea, por acá. No, pero tampoco. Ya le falta a Davis solo, eh. Ya le ha intentado con Camilovía, con Dubán, le queda a Davis. Me gusta sentir que la gente le detenga a pesar. ¿De pronto por eso no se pone el audífono de pronto? Es que es que es más que pesar. Es como que, par, yo siento que yo no lo necesito. Pues sí lo necesito, obviamente. No, marica. El huefuta todo sordo y reterco, güey. Pues debería hacerse la cirugía a ver qué, güey. No, ya no hay cirugía. Como te digo, ya baila. La cirugía tenía que hacerse ahí. Es que no escucha, marica. No, marica. Ya la, ya eres. ¿Es que lo digo? Sí, sí, sí. No, a la cuestión. A la cuestión. Se ama. Esa es la que... Yo quiero subir a... Es que como no recuerdo el nombre de la chica que está... ¿Cómo es tu nombre, Reina? Jenny Johanna. ¿Qué tal le parece la historia de Camil? Jenny Johanna, eh. Jenny Johanna es como Nicki Nicole, ¿no? O como Zinedine Zidane, ¿no? Un nombre ahí como... En una literación rara. Jenny Johanna. ¿Cómo es tu nombre, Reina? Jenny Johanna. ¿Qué tal le parece la historia de Camil? Historia de superación. Historia de superación. Historia de superación. Que no le tenga a pesar al niño. Ah, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, Kelly. ¿Qué? Kelly, ¿a qué te dedicas? Soy analista de salud ocupacional. Eso es como... La zapa. La zapa. La zapa. Tú lo pillas. ¿Qué le parece si le damos una experiencia a Camil? Oiga, pero... Vea, la historia... La historia prometió... ¡Callado! Es el callado, mami. Fille, bonito es para entrenar, para que vaya de acá... Saque oído. Para que fortalezca el yunque, sí. Ve, Kelly, ¿vos qué? Ahora si hablemos más relajados, mami. No, yo no tengo nada que contar. ¿No tienes una historia que quieres que la gente escuche? ¿A qué te dedicaba? A ver, perdón. Escuchame, escúchame, escúchame. ¿Tus niñas sonabas con...? ¿Será analista de salud ocupacional? No. ¿Qué quería ser? Quería ser médica forense. ¿Ustedes trabajan en la misma empresa? Sí. ¿Las tres son analistas o las otras dos que hacen? ¿Cómo? Ella es administradora de empresa. Ok. Y ella es de Recursos Humanos. Todos sabemos aquí, todos los que hemos trabajado en una empresa, sabemos que la persona de Recursos Humanos... Es un peligro. Es una inhumana. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo es tu nombre? Sandra. ¿Qué más, Sandra? Bien. ¿Eres administradora titulada? ¿De qué universidad? Sí, ¿de qué universidad? Uniminuto. Ah, no, cuenta. No, Matías, no. 50, 50. Ay, no, perdón, perdón. No aplaudan eso. Vea, acá están diciendo aquí señalando un tipo que tiene una buena historia, pero el tipo que tiene una cara suya. Hace rato, sí. Cisas. Si usted quiere hablarnos. ¿Sí? ¿Dónde está? ¡Oh! Dijo que sí. Gracias, gracias. ¿Su nombre? Andrés Menecio. ¿Qué historia tiene para nosotros? Resumen. No era gol de Yepes, pero con un hijo. Eh, tuvo un hijo de un futbolista. ¿Qué? 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 ¿Qué historia tiene para nosotros? Resumen. No era gol de Yepes, pero con un hijo. Eh, tuvo... No era gol de Yepes, pero tuvo un hijo. Eh, tuvo un hijo de un futbolista, ¿sí? También, también. La novia de toda la vida me metió un... un bebé. ¿De Jostick, por favor? Yo creo que de Jostick, güey. Salgamos de esto, amigos. Fuerte el aplauso del tipo invitado esta noche, el señor Andrés Meneces. Vamos a hacerlo. ¿Cómo estás, papi? Bien, bien, bien. ¿Cuántos años tienes? 25. ¿Cómo es la historia, perro? Fue una novia de toda la vida. Nos hemos dejado, pero pues volvíamos. Como a los meses. ¿Qué pasó? No, estoy en embarazo. Uf, güey, puta. ¿Cómo así? ¿Cuántos años tenía en esa época? Está muy pelado. Tenía como 16, 17 años. Cuando ella me dice, estoy en embarazo. No, güey, puta, eso no es mío. Pero yo quería saber su versión porque sospechaba que no era suyo. No, porque era en brita de la tráfuga. Pues bueno, durante el embarazo, yo empecé a responder por ella. Me metí todo el tema, pues, de responder por ella. Cuando el niño nace, salió mono esa marica. Entonces, cuando yo lo vi, yo dije, Güey, puta, pues aquí como que no, pero... Pero, güey, puta. Pero siempre he querido tener un hijo mono, sí. Pues no, yo... O sea, ¿por qué no le hice una prueba de ADN y ya? Salía como de... Ah, sí. No, porque era muy cruel. Pero aquí es donde viene lo interesante. Exacto. Resulta que al tercer día... Eh... Resucitó. Por lo del Mundial de Brasil que nos robaron. Era gol de... Un partido, anularon un gol y el jugador era yepe. Ah, vale, 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 vale. Ya hace años que no veo fútbol, pero vamos, aún así difícil para mí esa. Se enferma. El niño se enferma. El niño se enferma. El niño resucitó. Cuando se enferma el niño, entonces yo lo llevo a una clínica en Cali. Fue puta, y esa... Y esa edita de... De una nochecita me costó casi... Ni yo ni bola. Y él no, la chimba. Esto ya toca... Afinear EPS y... Me fui para la... Notaría... Venga, el apellido. Yo... Yo empecé a responder por ella. Yo tenía una vida una chimba. Como ponerle a los... Uy, el niño tenía como tres, cuatro meses. Me quedo sin celular. Y como tenía cupos, le digo... Le digo, préstame el celular que... Que... Necesito recoger los cupos y no tengo como comunicarme. Sí, sí, sí. Parcilla me... Ah, sí, sí, pero espérate. Yo no, 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 yo me tengo que ir. Le voy de afán. Me pasa el teléfono. Y ya está el rapido donde tiene un mensaje. Y un marica le está escribiendo. Hola amor, nos vamos a ver hoy. Uy, gonorrea. ¿Qué pasó acá? Uy, mucha malparidad, ¿no? Uy, qué rabia, bro. Pues yo fui una gonorrea, güey. También hice una cantidad de cagadas. Uy, cómo no va a ser a mí. Mucha perroa. Pero, o sea, sí. Hay cagadas de cagadas, ¿no? Sí. ¿Qué hizo usted? ¿Como de ese estilo? Eh... No, cagaditas. Amiguitas de ella. Cositas normales. Bueno, bueno, bueno. Se torció la cosa. Uy, no tan duras. Uy, mucho malparidad, este hijo de puta. No, 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 no. ¿Usted le responde al man? Yo no, pues yo como a poner a frenar a rezar o a llorar aquí o qué hijo de puta, ¿no? Ahí tiene el parqueador. Entonces yo, hue de puta. Parce, me pongo a ver el teléfono. Uno. Dos. Tres. Yo, está mucha perra y hue de puta. Marica, no, claro. Entonces yo me devuelvo automáticamente para la casa. Cuando la confronto, la hij de puta decía, no, es que eso es algo. Y yo, uy, me está aplicando la mía. Uy, no, marica. Mucha perroa. Uy, está aplicando la mía. Mi papá le dice a ella como que, ve, mira, no sé qué está pasando, pero si mi hijo está reaccionando así, algo pasa y necesito que te vayas ya. Mi papá la baja para mira y ya yo le explico a ellos qué pasa. Ponele que mi mejor amigo de toda la vida. Cuéntame. Ehhhh. ¿No? Si. Ohhhh. No, güero, no. Estaba muy bien. De páginas sin hue de puta a cambiarla, güero. Esto sí se puso huevo. No, mánica. ¿Qué pasó? Hable, güero. Se quedó viendo en el conocido. ¿Qué fue la verdad? Y es verdad, y es verdad, es verdad, pasenle el micrófono a ella, cuidado, cuidado, bueno, ¿cómo es tu nombre? María, 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 ¿cómo así que es tu compadre? Sí, es el padrino de mi hijo, y estoy la mejor amiga, y yo le presto un lazo, ay, con la mierda, ¿no? ¿Cómo es que eres el compadre de quién, explícanos? O sea, el papá, el que pensaba que era el hijo, es el padrino de mi hijo. Ahorita Justin dice, y ese es mi niño, ay, 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 se unió todo, o sea, aparte una información y es, el niño que no se haya tocado el tema del niño, ¿sí? Usted, de una vez, le preguntarán a nena, ámbeme, Dios mío, qué hijo de puta. No, marica, le... a mírenme la cara pero usted no sabe lo que yo amo el chisme a ver tío júscate a alguien que te mire como culotauro mira al chaval a mi familia a decirle ese venos de él y hacían llamadas anónimas mi familia empezó como con el tema de hacer una prueba de bueno pero hace la prueba de n para si un día cualquiera dijo no vaya ahora al niño para comprarle ropa para cali le hice la prueba de n pasó un buen tiempo me fui de viaje un día cualquiera estamos por cali y aquí es donde me hice la prueba de n arrímenme yo reconozco a ver qué salió buenas no 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 por favor tome asiento yo no no tranquilo yo lo hago de pie cuando empieza la psicóloga cómo estás andré bien ven es que te va a explicar a esto el paralelo no sé qué y la ovejita tiene un amigo cero punto cero 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 por ciento de compatibilidad y yo y descansé por poner responsabilidad de puta bueno porque para si no me metan la responsabilidad marica que la mejor amiga de ella la gente que mi familia ha pagado para alterar la prueba luego empezó a decir que el niño será cambio a la clínica cuando uno ya está hasta el cuello claro yo creo que también me pongo en los zapatos de la vieja y digo no este hijo de puta está loco claro no es nada más hijo de puta es que la mejor amiga de ella era la novia de mi mejor amigo es entonces éramos pues pero pues al punto de esa tema la amistad que yo te digo durera que éramos como hermanos en la casa de ella yo entra a la hora que en la casa de él yo entra a la hora que fuera y él también entraba en ella a la hora que querías y usted nunca habló con él eso nosotros hoy en día hablamos y me doy cuenta bueno la amistad se empezó a alejar muchísimo el bueno arrancó con un tic en el ojo los nervios se ponía nervioso y se cogía la novia tío no de todo es que era un boom el hijo de puta o sea esa noticia era verga para todo el mundo pero para que veas mucha gente de palmira se dio cuenta del caso y hay veces que no se estaba tomando o algo así con gente y me dicen marica vos era el de esa historia si yo era el de esa historia ay hijo de puta yo si había escuchado esa historia en algún momento pero la escuche por eso cierre oiga este es una historia de cierre como no real gracias por haberse parado a cerrar esta noche y palmira por la ventana muchas gracias bueno bueno la vuelta continúa un día estoy tomando unos parceros había más significado la palabra cierre pero si yo rapidito es para cerrar no el sordo hijo de puta es este no va a cerrar rapidito para que nos vamos árale 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 gracias hermano gracias parce por cosas de la vida los tres días estoy yo en cali cuando la visito me lo encuentro a él entonces está bien me siento en el balcón de la casa de él estamos hablando 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 cuando yo le digo como te parece parce que me contaron un chisme que el niño es tuyo uy huevo usted dijo eso claro marica cuando yo le di la cara a ese man ese man ese ojo se le disparó y este man uy no la gente es tan chismosa no marica yo cuando le di la calle no usted marica definitivamente es pero seguía dudando el hijo de marica marica me llama como a las 9 de la mañana me dice parce yo necesito hablar con usted yo cuando llego y me abre la puerta el papá de él pues el papá llorando me abraza cuando subimos él está el papá él se hace en la puerta está la cama está la mamá pues marica 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 me hace como que sí parce lo siento y no yo que hoy me di la vuelta y me fui marica ofendidísimo pero el tema de la amistad con el hueón era era grande hueón al punto que como en tres ocasiones por x o y motivos de la vida me quedé a dormir con la novia de él solos en una cama y nunca pasa nada amigos fuerte el aplauso a 10 meses entre la ventana porcas perro perrito para el criado pille este es un bono de regalo para que vaya al gimnasio su merced y este para que vaya su amigo se portaron muy hijo de putas creo que ha sido el show más largo pero que más intriga genera ¿no? sí, estaba muy bien estuvimos ¡Que vio papalera de fútbol! buen capítulo ¿no? yo creo que de los mejores en directo ¿no? ha ido creciendo, ha ido mejorando bien, bien y